Veo tu mirada entre el humo, se siente bien si fumamos los dos, tú y yo somos uno, cuando mezclamos tabaco y alcohol, con los cinco sentidos bien puestos sin emborrachar nos hacemos los nuestros sin necesidad de un ser de sustancia, contigo me olvido del resto, tabaco de menta en la juca, un vaso de cherry en la roca, la única duda que me aloca, tenerte encima me oí besarte la boca, que sensación más pura, tocar esa cintura y hacer que tu piel suma la temperatura, un tabaco en la juca, se brindan en la roca se siente bien, se siente bien acabo completado, saboriza pa' que fumemos, luchería pa' que lo bajemos no le diga a nadie que estaremos, toda la noche haciendo el amor hasta que nos cansemos en el que dispersonando mis canciones, experimentando todas las sensaciones tu amiga me dijo que te gusta como el ángel te lo pone, acapela aquí no hiciste loco bondone, agradezco de cobra que te pamiento ahora aquí no hay problema si de mi tú te enamoras, es que yo quiero que sea mi polola mira que irónica de la vida y tu no me daba ni bola que sensación más pura, tocar esa cintura y hacer que tu piel suma la temperatura un tabaco en la juca, su herida en la roca se siente bien, se siente bien ella fuma y bebí solo cuando está conmigo, cuando está conmigo ella fuma y bebí solo cuando está conmigo, cuando está conmigo